El Papa Francisco escribió esta carta a la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales. Pidió a este organismo vaticano que siga con su trabajo a favor de los más vulnerables. Francisco lamenta que el aumento endémico de las desigualdades sociales, el tema de la migración, los conflictos de identidad, las nuevas formas de esclavitud, la cuestión ambiental, son algunos de los problemas que hablan del malestar de hoy. Por eso pidió a la Academia que aborde estos asuntos. Por este análisis, algunos de los miembros de la Academia aseguran que el Papa Francisco tiene una sensibilidad social especial. Me gustaría empezar con unas palabras sobre el Papa Francisco que probablemente sea algo que se ha dicho de él, pero pienso que es importante. Él podría haber tenido una vocación distinta, podría haber sido sociólogo. Por ejemplo, estoy deseando ver el impacto de sus palabras en Egipto. Es un gran analista, se da cuenta de asuntos de gran importancia. La Academia se reunió en asamblea plenaria para examinar la exclusión social. Trabajaron de acuerdo a las líneas marcadas por el Papa en este mensaje. Estudiar la exclusión social es resultado de una petición que nos ha hecho el Papa para analizar este problema a nivel internacional y para buscarle soluciones. Desde el principio de su pontificado, el Papa Francisco encomendó a la Pontificia Academia de las Ciencias la misión de estudiar y de trabajar por erradicar las causas de la desigualdad. Le preguntamos, ¿qué quiere de nosotros? Somos su academia, ¿qué podemos hacer? Nos escribió con su petición que nos ocupáramos del tráfico de seres humanos. Nos pidió que no olvidásemos el tráfico de órganos, los más desfavorecidos, las víctimas de los traficantes de personas, y es lo que hemos tratado de hacer durante nuestro encuentro. Esta petición del Papa se ha materializado en Roma, por ejemplo, en proyectos para ayudar a las personas sin hogar, como una lavandería, unas duchas o una barbería, pero estas iniciativas se están trasladando a otros lugares del mundo. Ahora la Pontificia Academia presentará sus conclusiones al Papa Francisco, un paso más para combatir contra la globalización de la indiferencia. ¡Gracias!